Y bueno, ya le mencionaba, lo adelantaba el doctor Fauci y hoy la directora de los CDC indicó que la FDA está trabajando con Pfizer y Moderna para autorizar una tercera dosis precisamente de la vacuna contra el COVID-19 a las personas inmunocomprometidas. Este grupo incluye a los pacientes de cáncer, personas que han recibido trasplantes de órganos y personas VIH positivas. Esta tercera dosis es exactamente la misma vacuna y fortalecería la respuesta del sistema inmunológico al enfrentar al coronavirus. Mañana se reúnen los CDC para estar discutiendo este tema.